Yo digo, se llama el hijo de Olga, el hijo de Medina, Gonzalo de Uribe. Y sé que muchos de ellos vivan en Inglaterra. No hagas que él me apetece, porque además tiene un cara tan conocido, tan familiar. Se parece mucho a vosotros, a los ingresos. Y Rodrigo, quien quiero ver, descubrió la neurona de Einstein. Pero yo no sé muy bien qué. Esa neurona es una sola o si son muchas. Porque aparentemente, Einstein, como neurona, le interviene en la formación de recuerdos. En realidad tenía otro nombre en la neurona, que era propiamente la función que realizaba. Supongamos neurona de formación de recuerdos, o algo así. Pero a llamarla de cine y fuera de la razón, se ayuda como a perder. Y me dijeron que no, que ese término no, que había que cambiarlo. Porque no sé qué problema había habido con el cirujo. Y después de escuchar, ¿no? Y me dijeron que no, que se la llamaría... Y bueno, yo se la llamaría... La cualidad de Chomlenos. O de Gregorio. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.